Hola, soy el Dr. Miguel Ángel Peña, médico internista y coordinador del curso universitario, curso de preparación para el examen nacional. Nada más les quiero comentar ahora de un aspecto que también es importante en el examen nacional, que es el del inglés médico. Como ustedes saben, el inglés médico es parte del examen nacional, es parte del ENAR, y poco a poco han ido incrementando el porcentaje de preguntas que vienen en inglés y que pueden formar parte de su calificación final en el ENAR. Por eso es importante que no sea esa la razón por la que no te va bien en el ENAR. Cuando yo tomé el examen, básicamente eran unas cuantas preguntas y eran principalmente textos de artículos que tenías que después interpretar y te hacían preguntas sobre ese texto. Han ido cambiando las preguntas y últimamente ya ponen casos clínicos en inglés, como si estuvieras tomando básicamente el USMLE. Entonces por eso es importante que tengas una buena preparación también en el inglés. La preparación en el inglés no es la misma en todo el país, en todo México. Quizás a lo mejor en las ciudades más grandes o en las ciudades del norte puede que tengas un poquito más de exposición al idioma de inglés. Pero si estás en una ciudad un poco más alejada de la ciudad grande o estás más hacia el sur de México, a lo mejor la exposición al inglés no es la misma de día a día. Si ves películas o algo, pues sí te expones. Pero no necesariamente estás leyendo textos en inglés. Entonces lo que yo te recomiendo es de que te prepares para los dos tipos de preguntas que te pueden hacer en inglés. Una es que te hagan preguntas, son casos clínicos en inglés y que tienes que contestarlos y la respuesta también viene en inglés. O un texto de algún artículo y luego tienes que entender el artículo para poder contestar las preguntas. Prepárate en esas dos modalidades. Nosotros aquí en curso universitario lo que hemos hecho es tres videos de inglés. El primero es básicamente vocabulario, después viene el video de textos e interpretación y luego después los casos clínicos en inglés. Así abordamos todas las posibilidades de posibles preguntas en inglés. Sería lamentable que estés excelentemente preparado en medicina y que porque no entendiste cosas en inglés, alguien que a lo mejor no estaba igual preparado pero sabía más inglés, salió mejor que tú. Entonces, quita esa variable de tus posibilidades y mejora un poquito también en el inglés para que tengas todo, como les digo, cada oportunidad, cada ventaja que puedas tener para salir mejor. Es conveniente. Una de las cosas que les voy a decir es de que cuando yo me vine aquí a Estados Unidos uno de mis grandes temores, a pesar de que crecí en el norte, era el idioma inglés y las abreviaturas. En realidad ellos tienen otra nomenclatura para muchas cosas. Muchas cosas son las mismas, otras cambian, pero con que no te sepas un pedacito de lo que dijeron ya perdiste toda la idea. Y algo de lo que les vamos a dar también en el curso, en el área de vocabulario va a ser las abreviaturas más comunes que utilizamos las días. Son las que yo utilizo, las que utilizamos todos los días, las abreviaturas. Aquí no solamente se escriben las abreviaturas, sino que también se habla, ¿no? Como dirían, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, dirían, el paciente tiene CHF. Y eso sí es insuficiencia cardíaca, ¿no? Así, a veces, si no te sabes la abreviatura y de que la van a estar hablando, ¿no? Nomás escribiendo, te puedes perder en una conversación. Entonces, como algo agregado al curso, es agregar las abreviaturas más comunes que pueden venir en tu vida diaria, práctica médica en inglés. Para los que van a tomar USMLE, eso sí les va a ayudar mucho. Y para los que van a ir para el examen nacional, el resto de todo lo del inglés es muy útil. Y pues las abreviaturas también, porque básicamente es más cultura médica general, ¿verdad? Les felicito por estar tratando de prepararse mejor para el ENARM. Me gustaría que pudieran tener la oportunidad de ver estos videos en nuestro curso. Les deseo toda la suerte. Felicidad.